Quiero decirte para conarte con este piano Para decirte para conarte que te vacile, que te vacile, que te vacile, que te vacile, que te vacile Tú no sé por qué se fue, arranca el vacile, el rojo, mi hermanito. Oye, decíte pa' que te ponlo oído. Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. Lo grabé a las tres de la mañana pa' cinco. Duramos haciendo este disco como dos horas, pero estuvo bien hecho. Yo no sé por qué se fue, no sé por qué se fue, la hembra que decía que se volía por mí. A ver, la solita. ¡Oh! ¡Oye! Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. ¡Ay, ñoñi! Yo no sé por qué se fue, no sé por qué bien. La hembra que decía que se volía por mí, a ver, la solita. ¡¿Qué dijo el beso?! Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. ¡Esclusivo! Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso fue lo que me dejó de recuerdo! ¿De qué te quejas si tú tuviste la culpa? Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda. ¡Oh! ¡Ay, me de con, me de con, me de con, me de con! ¿Por qué? Ya vine. No sé, no te lo puedo creer. 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 Me de con una chiva, una burra blanca, una yegua negra y una buena suelda.